Aquí estoy con estas piezas de amor que al pecho le exijo Igual que si fuera un hijo adoptivo de cabezas Aquí debo las grandezas que el pichón le debe al huevo Y hoy voy a ver si me llevo una segunda victoria Para pagarte con gloria parte de lo que te debo San Antonio de Cabezas estamos aquí esta vez San Antonio de Cabezas estamos aquí esta vez Para ver si a tu ajedrez le organizamos las piezas Vecino de tus grandezas soy desde que al mundo vine Por eso regreso al cine pero sin sueños de actor Para hacer que el proyector de la razón me ilumine Revienta Tuto García un verso que aquí no quepa Revienta Tuto García un verso que aquí no quepa Para que esta gente sepa que eres grande todavía Llénale de poesía la carreta al consonante Y dile al alma que cante que si estos dos bueyes viejos se aploman Y a la amparejos no hay tiradera que aguante Que es lo que sepa que tú te eh Trata que la tiradera no se vaya a reventar Trata que la tiradera no se vaya a reventar Que yo deseo cruzar feliz por la tembladera Música Pídele a la talanquera que no se quede sombría Para que este pueblo un día como este logre ver Lo que soy capaz de hacer con esta carreta mía Música Hoy quiero ver el poder atómico que tenía Hoy quiero ver el poder histórico que tenía El truto que le metía miedo a los grandes de ayer Que nadie te eche a perder el cristal de la corriente Para estar más consciente que eres grande Y consagrado yo lo conjugué en pasado Demuéstralo tú en presente Si tú deseas saber mi poder de repentismo Oblígame a ser el mismo que fui en los años de ayer Ven con tu verso a poner Historia en mi corazón Pero ven con precaución Donde la calma aparece No vaya a ser que te pese Que se despierte el león Dile al poeta que vuelva Intransigente y campeón Como volvió Napoleón De su destierro en el elba ¿Quién fue león en la selva? Manso nunca podrá ser Porque aquí en este taller Donde los descuidos quieren Muchos con poder no quieren Y otros quieren sin poder Cuida la comparación Pero no te vuelvas loco Que a mí me interesa poco Parecerme a Napoleón Pídeme otra posición Y no un destierro apurado Porque yo vine a tu lado A ser la décima buena Pero no a tener la pena De morir envenenado Hoy le quiero detener A un rayo la luz del alma Para auxiliar a una palma Lo mismo que a una mujer Porque la palma Es un ser Que cuando el rayo Le quita Lo que tiene de bonita Baja sus moños morenos Para taparse los senos Igual que una señorita Vuelo con esta manera De la que vivo seguro Ser espera sin apuro Y apuro para la espera Yo vuelo sin escalera Subir a un balcón del cielo Desviar el arroyuelo Y como si fuera un franco Tirador a hacerle blanco A un pájaro en pleno vuelo Yo puedo sembrar amor Y afecto en la mano amiga Yo puedo sembrar amor Y afecto en la mano amiga Antes de sembrar intriga Maldad, ofensa y dolor El amor es una flor Y el odio espina que sobra Porque Dios que maniobra Entre la flor y la daga Al que hace un bien se lo paga Y al que hace un mal se lo cobra Yo puedo decirle a un niño Que a un viejo le dé la mano Para que sienta el anciano El apoyo del cariño Sin llegar al desaliño Tú sabes lo que hacer puedo Alzar la mano Sin miedo Sin miedo Sin miedo Quitarle el centro a la luna Y hacer con el aro Una sortija para mi dedo Yo puedo a vista primera Saber si un hombre es sencillo Yo puedo a vista primera Saber si un hombre es sencillo El oro brilla Y el brillo de adentro Se ve por fuera Como un andante vidriera Es el hombre en su epicentro Para que venga a su encuentro A mirarle la moral Pueda a través del cristal Del alma verlo por dentro Yo puedo llenar de granos Los surcos de la corriente Yo puedo llenar de granos Los surcos de la corriente Hacer inviernos calientes Y congelar los veranos Yo puedo con estas manos Que nacieron campesinas Detener las golondrinas Y parar los cazadores Hasta convertir en flores Las piedras y las espinas Yo puedo dártelo todo Si tú todo me lo das Porque la fama no es más Que polvo y humo a mi modo Tú y yo salimos del lodo Y hoy afortunadamente Ahora en su alto continente Todas las estrellas juntas Se dan cepillo en la punta Para mirarnos de frente Yo puedo lanzarme al mar Y con una piedra en la mano Yo puedo lanzarme al mar Y con una piedra en la mano Llegar al fondo lejano Y el misterio investigar Puedo la piedra en la mano Por el brillo de una perla Subir a una roca a verla Y como si fuera un loco Después de tenerla un poco A su dueño devolverla Yo puedo abrirle la anilla A un toro para la yunta Yo puedo abrirle la anilla A un toro para la yunta Con un tubo que en la punta Tiene filo de cuchilla La sangrante ventanilla Se volverá cicatriz Mientras que el toro Infeliz, manso Pero con recelo Se pasa como un pañuelo La lengua por la nariz Yo puedo en este lugar Que me da prestigio y calma Sembrarme un verso en el alma Y un poema cosechar Si me quisiera quedar A dormir en sabanillas Puedo coger por la orilla De esos viejos vecinales Y volver a los pañales Que hicieron mi canastilla Yo puedo, si no está en casa Chiflarle a mi perro bravo Yo puedo, si no está en casa Chiflarle a mi perro bravo Que viene moviendo el rabo Como diciendo que pasa Detrás de un toro de raza Se pierde en carrera loca Y eso que le digo toca De lo contrario le deja Un poquete en cada oreja Del tamaño de la boca No puedo volver al puente Donde mi danés estuvo Acodado sobre el jugo líquido De la corriente Preguntarle a un inocente La dirección de Isabel Para ver si con su piel Su belleza y su hermosura Puede aliviar la locura Y apasionar del hombre aquel Yo puedo con un machete Abrir el pozo de un coco Yo puedo con un machete Abrir el pozo de un coco Y sacarle poco a poco Pongo el agua por un cachete Y cuando por el piquete Brota un chorro de agua viva Para que la sed reciba El manantial misterioso Pongo boca abajo el pozo Y abro la boca hacia arriba Yo puedo ir a Bellocino Por abstracta carretera Sin que se entere Siquiera el lagarto del camino Hablar con un campesino Hablar con un campesino Que me haga el mejor relato Y luego pararme un rato Para ver en qué rincón De un oscuro barracón Dieron a luz al mulato Yo puedo con este don Que tengo de nacimiento Yo puedo con este don Que tengo de nacimiento Enderezar como el viento Las curvas del callejón Preguntarle al tropezón Si es hijo del desatino O si no por el camino Rampa del potro y la yunta Ponerme a sacarle punta Al tronco del remolino Yo puedo resucitar a los poetas Que han muerto Traerlos para el concierto Y ponerlos a cantar Que la use al palmar Con un sonido enguanado Porque estoy autorizado A promover el relevo Para que se abran de nuevo Las bocas que se han cerrado Yo puedo como la hormiga Caminar por un alambre Yo puedo como la hormiga Caminar por un alambre Para no dejar que el hambre Me mate por la barriga Casi siempre La fatiga del trabajo Da placer Es preferible tener Que sudar Cargando un grillo Muerto por un largo trillo Que acostarse sin comer Yo puedo a cada segundo Hacer un siglo de canto Y puedo borrar el llanto De las mejillas del mundo Bajar a lo más profundo Y a lo más alto subir Porque es muy triste Vivir, morir un día Y no ser una bandera de ayer Ni un acto del porvenir Yo puedo hablar con el río Con voz de noche, con luna Yo puedo hablar con el río Con voz de noche, con luna Rompiendo el cristal De una joyería de rocío Yo puedo hacer un bohío Hotel del amor rural Porque el bohío ritual de palma Con otro nombre Es una estatua Que el hombre le ha hecho A la palma real Yo puedo aquí donde estoy Perdonar a los traidores Que hablan de improvisadores Y no aceptan que lo soy Yo puedo reírme hoy De quien me ofende o me inquieta Si Cristo que fue profeta En su tierra no lo fue A mí no me duele que piensen Que no soy poeta Yo puedo ser más poeta Que los guajiros que soy Yo puedo ser más poeta Que los guajiros que soy Porque en la tierra del hoy Soy caña de tu carreta Aquí me vieron Atleta Subir chomas Romper llano Aquí tengo mil hermanos Aquí me vieron partir Y ahora me miran venir Con estrellas en las manos Yo puedo con el deber Que requiere el cumplimiento En los mástiles del viento Banderas de humo poner Puedo una colmena ser Para que nadie la castre Y usar la piedra del astre Para evitar que la fuerza del mar La nave me tuerza Y la corriente me arrastre Yo puedo ponerle al monte Un traje de poesía Yo puedo ponerle al monte Un traje de poesía Solfeando la sinfonía Auténtica del sinsonde Porque allá en el horizonte El monte entre los aciertos De tantos picos abiertos Y hojas que aplauden despacio Da la impresión Da la impresión de un palacio Antiguo de dar conciertos Yo puedo hacer un bohío Con una penca de guano Como puedo con un grano Llenar un surco vacío Puedo desbordar un río Sin gastar más de una gota Coger una piedra rota Que las alturas repele Ponerle alas Y que vuele lo mismo Que una gaviota Yo puedo abrir el pestillo De una jaula Donde un ave Yo puedo abrir el pestillo De una jaula Donde un ave Sufra sin delito El grave cautiverio De un castillo Canta Pero su estribillo No resulta melodioso Su canto es como un sollozo Fúnebre y desesperado De alguien que está condenado A muerte en un calabozo Dos pomos puedo coger Como cuando era un chiquillo Y un yugo de mamoncillo En sus cabezas pone Puedo una carreta hacer Sin gastar mucha madera Hacer una tiradera de arique Como un balzón Y hacerle las ruedas Con semillas de salvadera Yo puedo con un machete Sancionar a guillotina Yo puedo con un machete Sancionar a guillotina Al maja que a la gallina Se lleva en un torniquete El hambre lo compromete A robar a boca armada Pero la lengua afilada Del machete que prohíbe Dice que el que roba Vive con la cabeza apretada Yo puedo con un anzuelo En líquidos pentagramas Ser dueño de las escamas Que andan por el arroyuelo En volver en un pañuelo Un ramillete de estrellas Llenarle de cosas bellas Las manos a los muchachos Y alejar a los borrachos Del bar y de las botellas Yo puedo con un anzuelo Que es un ladrón de metal Yo puedo con un anzuelo Que es un ladrón de metal Abrirle un hueco al cristal Líquido del arroyuelo El fuego despide el duelo De una muerte en la sartén Se imagina que hace bien Pero el pescador que saca El cuerpo de una viajaca Es asesino también Yo puedo desde el brocal De un vertical arroyuelo Verle las nubes al cielo Por un líquido cristal Y puedo saber igual Antes de abrir la ventana Y ver la sombra lejana Del horizonte parejo Que va a llover Por el viejo instituto De la rana Yo puedo por la picada Saber si un gallo es matón Yo puedo por la picada Saber si un gallo es matón Y jugarme el corazón En una valla cerrada El gallo no exige nada Sale a jugar con la suerte Y se escucha el grito fuerte Cuando pronuncia el gentío Voy diez monedas al mío Aunque te he herido de muerte Yo puedo como un quijote Encillar un rocinante Y hacer que el silencio cante En la punta de un mogote Puedo hacer un papalote Y empinarlo sin cordel Hacer un panal sin miel Coger un poco de barro Darle la forma de un jarro Y vaciar la tarde en él Yo también puedo vaciar El río por un sollozo Yo también puedo vaciar Coger el río por un sollozo Y servirle como el pozo Oro frío en el hogar Yo puedo sin batallar Partir en tres un dictongo Entongar Como aquí entongo Estrellas de lo imprevisto Y resucitar a gritos Si un día me lo propongo Yo puedo darle a la hora Más de sesenta minutos Y anticiparle los frutos A la planta de la aurora Hacer una tumbadora Del fondo de un taburete Y puedo con un machete Cortarle el cuello A una llagua Para no dejar que el agua Entre por el caballete Yo puedo con mucho amor Guiarle el bastón a un ciego Sin que nadie me vea luego Echarle en cara el favor Bañarlo con el calor Bañarlo con el calor Que tengo de ser honrado Yo siempre ayudo al ternado Pues no mido como un necio Ni el sacrificio Ni el precio del favor Que haya apretado Yo puedo pedirle al día Para que la madrugada No se torne tan sombría Puedo hacer que la madrugada Puedo hacer que en la bahía De la inteligencia No puedo abriendo el armario vasto De la inteligencia Levantar una potencia Encima del escenario Sin usar el sanguinario Lenguaje de Satanás La inteligencia no es más Que herir como nadie hiere Por donde nadie lo espere Que por donde duele más Yo puedo con unas cañas Hacer un cañaveral Hacer del viento un central Y exprimir de las entrañas Puedo fabricar montañas Sin una piedra mover Porque los que saben ver Poéticamente un día Hacen con la poesía Lo que nadie puede hacer Cabezas me voy Te dejo El monte, el tronco y el fruto Cabezas me voy Te dejo El monte, el tronco y el fruto Ya comprobaste que todo Alumbra como un espejo Que nadie le diga viejo Que está joven todavía Porque en una canturía Porque en una canturía Cuántos dieran por tener La técnica y el poder Que tiene Tuto García Yo puedo decirle adiós A un pueblo que tanto quiero Y dejar un aguacero de aplausos entre los dos ¿Qué es lo que quieras? Gracias por ver el video.